Bien, fuimos recibidos por el señor Ministro de Salud Pública los integrantes del Ateneo Cardiológico del Fondo Nacional de Recursos y la Dirección Técnica, la doctora Rosana Gambocci, la Codirección Técnica y yo que soy la Directora General, para conversar con el Ministro y ponerlo al tanto de cómo está funcionando en el Fondo Nacional de Recursos todo lo que es el financiamiento del área cardiológica, los cardiodefibriladores, los marcapasos, las angioplastias. En la reunión participaron los médicos del Ateneo Cardiológico del Fondo el doctor Álvarez Rocha, el doctor Rodríguez Bossi, también participó el doctor Patriti y también participó el doctor Romero Bañulo que es el Presidente de la Comisión de Educación Continua y además especialmente el profesor, el doctor Sergio Dubner que es un médico argentino, cardiólogo, especialista y experto internacional en todos los temas vinculados a, fundamentalmente, los procedimientos tipo cardiodefibriladores o marcapasos. ¿Qué inquietudes motivaron este encuentro? Las inquietudes que motivaron este encuentro fueron justamente en parte la necesidad de que el Ministro estuviera al tanto, que así lo requirió, de cuáles estaban siendo los problemas eventualmente de comunicación justamente con la población y con los colegas cardiólogos en cuanto a qué es lo que en realidad financia el fondo desde el punto de vista de sus normativas o sus protocolos de financiamiento. El fondo es un instrumento, un fondo de financiamiento que ha permitido que miles de uruguayos se beneficien con procedimientos que personalmente no los podrían pagar. Pongo un ejemplo, los cardiodefibriladores que son esos aparatitos o dispositivos que se ponen a aquellas personas que han tenido un episodio de paro cardíaco y que necesitan tener ese dispositivo, cuestan entre 8.000 y 10.000 dólares, solo el aparatito. Además hay que pagar la colocación. Eso el fondo lo paga sin ningún costo para el paciente y en ese sentido hay una normativa, un protocolo de cobertura y estos asesores nacionales e internacionales lo que hacen es justamente estudiar los casos de los pacientes a los cuales el médico le indica el cardiodefibrilador, por ejemplo, para ver si están dentro de la normativa que está escrita en el fondo y que se basa justamente en evidencia nacional internacional, la mejor evidencia científica para que la plata de todos los uruguayos que en definitiva el fondo está conformado por lo que todos los uruguayos aportamos con los impuestos, con lo que nos descuentan del FONASA, todo eso forma parte de la plata que tiene el fondo para que ese dinero que es público se invierta de la mejor manera en salud en aquellos pacientes, en aquellas personas que más lo necesitan pero porque sabemos que ese procedimiento o que ese tratamiento realmente les va a significar una mejora en su salud, en su calidad de vida. O sea que por un lado se estudian, se controlan los aspectos médicos pero por sobre todo la parte financiera de la institución. El fondo es un fondo financiero sin duda pero a diferencia de otros seguros y esto también es importante que la población lo sepa, hay otros seguros en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos, que lo que hacen es decir bueno tenemos 100.000 dólares y entonces vamos a cubrir esto, esto y si se acaban los 100.000 dólares se acabaron y punto. En el fondo no es así, el Fondo Nacional de Recursos lo que hace es analizar la evidencia científica de determinados medicamentos, determinados tratamientos y lo que busca justamente es decir cuál va a ser el impacto económico de tratar a estas personas a lo largo de los próximos 5 años. Se hace un presupuesto, se hace un presupuesto anual, se evalúa la posibilidad y entonces se trata justamente de establecer que este dinero que es público dé, en definitiva, no tenga déficit para tratar todos esos casos. Pero el límite que se pone es el límite de la evidencia científica, no es ni un límite de edad, ni un límite de pacientes del interior de Montevideo, ni un límite de que son niños o más viejos, ni un límite administrativo, no. Es un límite que tiene que ver con la mejor evidencia científica. ¿Cómo viene siendo el nivel de respuesta del fondo en estos casos, sobre todo en materia cardiológica, que es específicamente de lo que se trataba? Bueno, justamente lo que le planteamos al Ministro es que venimos trabajando muy bien en avanzar con las técnicas cardiológicas que financia el fondo, que son la cirugía cardíaca, la angioplastia para las personas que han tenido que pueden tener infarto, cateterismo cardíaco, y bueno, y estos dos dispositivos que son el marcapaso y el cardiodesfibrilador. Ahora justo estuvimos en una etapa de negociación muy ardua con los proveedores de cardiodesfibriladores que querían justamente un aumento del 10%. Entonces, es importante también saber que nosotros, sobre todo la Dirección General y las direcciones del fondo, estamos permanentemente negociando con estos proveedores que importan esos dispositivos para que los precios sean adecuados. Pero sin duda, los precios aumentan y hay que justamente mantener un permanente control sobre eso. ¿Maneja cifras de cuánto se destina anualmente, o no sé cómo es el estudio, si es anual o semestral, por ejemplo, de este tipo de costos? ¿O por lo menos un porcentaje del total del presupuesto, cuánto representa este tipo de procedimientos? Sí, el fondo anualmente gasta unos 200 millones de dólares, ese es el presupuesto anual. Un 80% de eso es lo que el fondo utiliza para financiar técnicas o actos, es decir, prótesis, trasplantes, cardíacos. Un 20% son los tratamientos, los medicamentos de alto costo para el cáncer y otras enfermedades. Y dentro de esos tratamientos hay un porcentaje que es alrededor del 20 o 30% para todo el área cardiológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!